La Biblia no oculta la realidad de la vida de Israel. Se relatan las victorias y no se ocultan los fracasos. Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué le pasaba? El pueblo se había acostumbrado a vivir con mucha conmoción y el esperar les daba tiempo de reflexionar. Si no veían alguna actividad visible de Dios, pensaban que Dios no estaba con ellos. Llegaron a inquietarse, a impacientarse. ¿Qué les pasaría a ellos? ¿Quién los guiaría? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo podrían servir a un Dios invisible? ¿Querían tener a alguien o algo visible en que pudieran confiar y adorar? Recordaron los cultos en Egipto y ellos todavía no tenían un culto formal de adoración para Jehová. La memoria del pueblo era muy corta en cuanto a los hechos salvíficos de Jehová. Sin embargo, era muy larga en cuanto a la vida en Egipto. Las quejas anteriores habían sido indicaciones de la fraqueza humana, pero la adoración del becerro era un asunto mucho más grave. Recientemente habían aceptado el pacto ofrecido por Dios y le habían prometido obedecer su ley. Consecuentemente, la rebelión en el Sinaí era más que una murmuración, era apostasía. Evidentemente, no todos los que participaron fueron ejecutados. No murió a Arón, por ejemplo. El hecho de perdonar a muchos fue evidencia de que la misericordia de Dios era real, ya que en aquella época la infidelidad era considerada como un crimen capital. Al mismo tiempo, la fidelidad a la palabra de Dios no era fácil para los levitas. La tarea era sumamente difícil. Sin embargo, debido a la lealtad suprema de los levitas aquel día, el Señor les concedió el derecho del sacerdocio o el de ser los futuros líderes de Israel. Quiero comentar sobre el líder a Arón. A Arón tuvo la oportunidad de ser un líder de valor en aquel momento. Sin embargo, como tantos líderes, no quiso oponerse al deseo del pueblo. No les hizo recordar el segundo mandamiento, ni les explicó la maldad de lo que querían hacer. Tomó el camino de menor resistencia. Optó por el camino popular en vez del camino profético. Qué fácil es para algunos líderes religiosos comportarse como a Arón. Antes de actuar, preguntan la opinión pública. Piensan que no es prudente ser firmes. Piensan que es necesario permitir las debilidades carnales y andar con las tendencias del día. Algunos líderes piensan que deben adaptarse a lo que dice la gente. Creen que el líder no puede tener éxito si no anda con las personas. Para esos líderes es mejor negociar principios que perder su influencia sobre el pueblo, de modo que permiten que se vaya infiltrando el mundo con la esperanza de retener algo de lo divino. Amigos, Dios será un duro juez con los líderes que en vez de obedecer al Señor, prefieren estar de acuerdo con la opinión pública. Y tú, amigo, ¿qué tipo de líder eres? ¿Te gusta seguir a las personas y hacer lo que ellas quieren o prefieres seguir las órdenes de Dios? Piensa en eso. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!